Hola, bienvenidos a Foto Music, en este video vamos a trabajar la escala de Mi Mayor, la estructura de la escala de Mi Mayor, viéndola de tres diferentes formas, la vamos a ver en formas pues de nombre de notas, vamos a verlo en forma de estructura de tonos, semitonos y la vamos a ver también en la forma de número de trastes, ¿listo? Entonces en este caso vamos a empezar con este Mi. El del tercer punto guía, cuerda tres, dos, tres, mil, ¿listo? Que sería el traste, un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, listo, traste siete. Y vamos a empezar con la estructura de tono y semitono, entonces ya vemos que la estructura de una escala mayor es tono, tono, semitono, tono, tono, semitono. Entonces vamos a empezar, tono, empezamos, tono, tono, semitono. Tono, 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 semitono, listo, empezamos nuevamente, tono, tono, semitono, tono, 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 semitono, listo, esa sería la estructura de una escala mayor, listo. Lo hicimos en una misma cuerda, ahorita vamos a utilizar las otras. Entonces tenemos, ya vamos a empezar con el dedo, dos, listo, tendríamos tono, bueno, la base, empezamos, tono, tono, semitono, tono, 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 semitono. Nuevamente, base, tono, tono, semitono, tono, 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 semitono. Lo agendemos de la misma forma, con el dedo, listo, ahorita ya viéndole la forma de notas musicales, de cómo es el nombre de cada una de estas notas, mi mayor tiene cuatro alteraciones, que sería, fa, do, sol, re sostenidos, los cuatro. Entonces, empezamos. Mi, fa sostenido, sol sostenido, la, natural, si, do sostenido, re sostenido, y mi. Descendemos, mi, re sostenido, do sostenido, si, natural, la, natural, sol sostenido, fa sostenido, y mi. ¿Listo? Ahorita, ya viéndole, en el ámbito de número de traces, pues sería, este trace sería, traste siete, un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, traste siete, traste nueve, cuerda tres, vamos para ahorita la cuerda dos, traste seis, traste, traste seis, traste siete, traste nueve, seguimos con la otra cuerda, traste seis, traste ocho, y traste nueve, entonces, siete, nueve, bajamos la otra cuerda, seis, siete, nueve, bajamos la otra cuerda, seis, ocho, y nueve, y en cuestión de número de dedos en la mano izquierda, pues tendríamos dedo, dos, dedo cuatro, dedo uno, dedo dos, dedo cuatro, dedo uno, dedo tres, dedo cuatro, entonces sería, dos, cuatro, uno, dos, cuatro, uno, dos, uno, tres, cuatro, ¿listo? Eso sería por la estructura de la escala de mi mayor, en una octava, ahorita la vamos a trabajar en dos octavas, tenemos, en este caso tenemos dos formas de, de hacer las dos octavas, en cuestión de, pues empezando de un octavo más grave, es que podemos empezar con esta cuerda, al aire que también sería un mi, entonces hacemos, mi, fa sostenido, sol sostenido, la, si, do sostenido, re sostenido, mi, desplazamos con el mismo dedo, y seguimos pues con la escala, entonces, mi, fa sostenido, sol sostenido, la, si, do sostenido, re sostenido, mi, fa sostenido, sol sostenido, la sostenido, si, do sostenido, re sostenido, mi, descendemos de la misma forma, Listo, esa sería una forma de hacer las octavas Empezando con una octava más grave Pero también tendríamos el uso de la quinta cuerda Entonces tendríamos este Mi Que está ubicado en el quinto traste Igualmente con el dedo dos Mi Fa sostenido, Sol sostenido Hacemos la misma estructura y la escala mayor Y cuando lleguemos a este Mi Lo hacemos con este Edo Y desplazamos a Fa sostenido con el mismo dedo Y seguimos con la estructura de la escala mayor Descendemos de igual forma